Hola amigos de Sportrim, bienvenidos a los titulares del día de hoy. El flamante refuerzo del Calgadi, el delantero peruano Gianluca Lapadula habló de sus sensaciones en sus primeros entrenamientos con el equipo de Cerdeña al mando del técnico Fabio Liberani. La Sardegna es una región que ofrece muchísimo al di là del calcio, es obvio que en campo me aspetto grandes satisfaziones, mas soprattutto grandes sacrificios para llegar a nuestros objetivos. El mister es una persona que busca de tirar tu el máximo, da lunedí fino a domenica por todo el año, es un símbolo más, yo me siento al 110% sobre todos los puntos de vista físico y mentales. La determinación es una característica que ha hecho la diferencia en mi vida y en mi carrera, es obvio que para un ataccante i gol son fundamentales y me auguro de alcanzar un gran botín a nivel colletivo de la squadra, que es la cosa más importante. Hola a todos amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estoy muy feliz de estar aquí. Tengo muchas ganas de lograr muchísimos éxitos y les mando un abrazo a todos, cuídense. Como se recuerda, el equipo Rosso Blue está invicto en sus partidos de pretemporada, donde en su último encuentro ganaron por 2 a 1 en Francia frente al Racing de Strasbourg. Ahora cerrará sus encuentros amistosos contra el Leeds United de la Premier League inglesa este domingo 31 de julio, donde probablemente esté convocado el Italo Peruviano. Luego de esto, el Cagadi deudará oficialmente contra el Perulla por los 64 agos de final de la Copa Italia 2022-2023, el 5 de agosto, mientras que en la Serie B recién arrancarán el 13 de agosto frente al Como. El volante nacional, Christopher González, jugó su primer amistoso con el club Al Adalá frente al Apolón de Chipre. El futbolista de 29 años llegó el lunes 25 de julio a Eslovenia para unirse a la pretemporada y el martes 26 ya vestía la camiseta del equipo Arabia Saudita. De inmediato estampó su firma y entrenó por primera vez con sus compañeros. Este viernes, el seleccionado nacional ya disputó su primer duelo amistoso y lo hizo en la victoria por 3 a 1 frente al Apolón Limasol de Chipre. Nuestro compatriota se seguirá preparando para ganarse un lugar en el once titular del conjunto saudí. Como se recuerda, el Al Adalá recién ascendió la temporada pasada a la primera división, por lo que hizo una serie de fichajes internacionales para competir en una de las ligas más competitivas en el fútbol de Asia, donde su dirigencia querrá mantener la categoría, esperando que Canchita González tenga el mismo éxito de André Carrillo con el Alilal o Cristian Cueva con el Alfa T. Y ya que hablamos del fútbol de Arabia Saudita, la novela que parecía acabada entre Alex Valera y el Alfa T de la Liga Profesional Saudí sigue escribiendo más capítulos. Como se recuerda, el tiempo de espera y el equipo verde-azul se acabó, por lo que el delantero Crema tendrá que cumplir su contrato con Universitario Deportes por lo menos hasta fines de este año. Sin embargo, el futbolista de 26 años no juega con la cazaquilla merengue hace dos semanas y seguirá sin jugar por una semana más. La información la trae el periodista deportivo, Gustavo Peralta. Porque la U juega mañana ante Municipal, 6 de la tarde de Estadio Monumental, y Alex Valera por tercer partido consecutivo no estará en el partido, en este caso no va a jugar Alex Valera, no sale en lista. Y aunque queda de un lado la U es que Alex Valera no se va, Alex Valera se queda a cumplir su contrato porque lo necesitan, pero no está en lista. Entonces, del otro lado, que del otro lado dicen, desde el lado de Alex Valera, de que ellos esperan todavía la comunicación formal de la U al respecto sobre su pase al Al-Fatá, de Arabia Saudita, o en todo caso una conversación directa del administrador o director deportivo con el jugador y su representante para llegar a una solución, o que el tema se aclare, o que se disculpen de los dos lados, o de un lado o del otro, o lo que sea, pero que se hable. El tema es que dentro de la U no se habla del tema. ¿Y el grupo apoya a Alex Valera? Apoya a Alex Valera porque consideran de que ellos pueden arreglársela solos, solos de lo que viene, en lo que venga, porque claro, hay una confianza para Azúcar, tal vez de otro lado no confíen en ellos, para los que están esperando una oportunidad que son Larios, Polo, que puede jugar de 9. Como se recuerda, el equipo Crema perdió la fecha pasada frente a la Universidad César Vallejo por la mínima diferencia, y se ve, que necesitan a su goleador para sumar la mayor cantidad de puntos en búsqueda de jugar algún torneo internacional la próxima campaña, ya que a día de hoy se encuentran en el octavo lugar de la tabla acumulada a 10 puntos de los puestos de Copa Libertadores, que son el objetivo a priori. Veremos entonces cómo arreglan esta engorrosa situación la administración de Universitario Deportes y Alex Valera. Y en una historia realmente extraña, el portero nacional, Pedro Galese, se ha convertido en tendencia en redes sociales, debido a que los hinchas de Leicester City de la Premier League inglesa desean que el directivo contrate al arquero peruano. La historia inicia con la información propalada por el equipo, donde afirman que el arquero danés Kasper Schmeichel, mundialista en Rusia 2018, ya tendrá un acuerdo de palabra con el Niza y a Francia, y esto obligaría al conjunto inglés a buscarle un sustituto. Ante esto, muchos hinchas de los zorros postularon el nombre de Pedro Galese como el candidato ideal para tomar la aposta a Schmeichel. A través del hashtag Galese a Leicester, varios seguidores del arquero peruano empezaron a realizar una campaña en Twitter y le pidieron al club inglés que fiche al futbolista del Orlando City del MLS, aunque la cruda realidad es que va a ser bien difícil que el Pulpo llegue a la mejor liga del fútbol del mundo, no tanto por sus actuaciones sino por la edad del pasaporte comunitario, aunque desde esta parte del mundo los fanáticos peruanos se ilusionan con volver a ver jugar un compatriota en la liga inglés, aunque es más factible que fiche por el Boca Juniors, en caso Agustín Rossi no renueve con el equipo Ceneis. Veremos entonces donde acaba jugando el actual capitán de la selección peruana. Y este video llega gracias a todos los hermanos miembros cracks y también los hermanos miembros pro, Kiki Cardoza, Gustavo Espinosa, Carlos Quiña, Aira Andonaire, Enrique Yanayaco, Ángel Benjamín González Iguas, Gerson Almeida, Daniel Canazas, Ricardo Edgar Chávez Manchego, Gabriel Córdoba, Cristian Ugarte, Javier Sánchez Corro, y un saludo especial a nuestros miembros master Sebastián Simpión y honramos con un saludo especial al dios del canal Asmodeus que ya están disfrutando de los contenidos exclusivos en grupos privados, accediendo a videos inéditos, detrás de cámaras, bloopers, blogs, hasta ser partícipes de grandes beneficios mensuales. Si así como ellos quieres ser reconocido en todos nuestros videos y directos, solo dale al botón unirte y sé parte de esta gran hermandad. No te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié, solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano. Si te gustó el video de like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en el siguiente video. Chau.